Tengo 43 años, llevo 6 años entrenando nada más. Pasé de Palestina a San Lorenzo y de San Lorenzo a Colo-Colo. Y vos no sabés lo que es antes, antes. De Palestina a San Lorenzo... ¿Se siente cuando no hablan de Chicago? Ah, Chicago sabe que lo llevo en el corazón. Hay un hincha fanático ahí abajo del descenso. Pablo, ¿qué se lo dio al descenso? Pero termino con esto. Vos cuando estás afuera, cuando estabas en Palestina, vos ves Colo-Colo y vos decís ¡Qué grande, Colo-Colo! Ojalá te toque estar ahí. Cuando llegas, es 100 veces más grande. Es tremendo. Es tremendo lo grande que es el club. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Llegué, tardé, no salí campeón al principio, que eso fue un palo muy duro, lo fuimos recomponiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y todo eso, uno gana en madurez, en crecimiento, con errores. Y seguro que cometí un montón de errores. ¿No te falta un delantero, no? Yo creo que no. Ahora volvió el uruguayo. Sí, con Rivero bien, tienes alternativa a Paredes o los dos juntos. O los dos juntos. Pero yo puedo usar al Mago de punta. Yo puedo usar a Pajarito Valdés de punta. No tenía... Tú estás pensando en eso. A ellos lo puedes utilizar como delantero. ¿Yo por qué no pido un delantero? A Orellana lo tenés también. Orellana, obvio no. Tengo a Nico Orellana, a Rivero, a Paredes, Valdés, Valdivia, que me pueden jugar de punta. Y tiene que recuperarse y van Morales. Maturana. Morales también. Pero con Carvallo son otro tipo de delanteros que lo pueden hacer de punta. Pero que lo pueden hacer de punta si está el tanque. Ponele. Si pueden jugar con O, claro. ¿Me entiendes? Entonces, tengo alternativas. ¿Y por el sector izquierdo que te preguntaba, Martín? Pinares. ¿A lo ves a Pinares? Yo estoy convencido de que... ¿Tienes razón, Valdemar? Es por esa cantidad de oportunidades. Espera, espera. Es por esa cantidad de... No, no, digo, muchas preguntas. No, no, no. Es diferente. Sí, te entiendo, te entiendo. Perdona, voy contigo la pregunta. Pero lo que pasa es que lo discutimos el otro día con Valdés. ¿Tú lo ves a Pinares en ese recorrido? Sí. Porque mira que en Unión jugaba cargado por ahí. Con un lateral atrás. Pero con un lateral atrás, claro. ¿Vos lo veías a Martín Rodríguez con ese recorrido? No, la verdad que no. O sea, tú lo puedes hacer un juego de ese recorrido. Queda en mí intentar hacerlo, intentar de que él lo haga. Después veremos si lo puede hacer o no. Pero yo lo traje con esa intención. Pero no para la izquierda, ¿eh? No. Yo no lo traje para que juegue para la izquierda. Ya. Es una alternativa. Ya. Porque yo, por la izquierda, lo puede hacer muy bien Orellana. Para Pablo Guiede. ¿Colo-Colo saldrá a buscar los partidos también de visita? ¿O debemos prepararnos para un equipo ultra defensivo? Lo dijo el Mago ayer. ¿Cómo fue que dijo? El ratoneo. El ratoneo. Depende. Por eso digo... ¿De dos Nels? El partido. No, el partido. El partido. El partido a partido. ¿Depende del rival? En la paz. Claro. ¿Más que de los jugadores que están disponibles? En la paz. Sí. Mira qué buen punto hay. En la paz. Y allí no sientes... ¿Cómo salimos? No sientes una suerte de traición a tu convicción futbolística que está lejos de jugar con el búho dentro largo. Vamos a aclarar una cosa de la convicción. Un gran entrenador, dijo Luis Aragonés, dijo... El sabio. El sabio. De Hortaleza. ¿Sabe lo que es jugar bien al fútbol? Ganar, 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 ganar y volver a ganar. Primero partimos de que uno juega para ganar. Si yo no voy a cambiar mi convicción, que creo que eso es un crecimiento para el entrenador, y te vuelvo a repetir como empezamos. Si yo hubiera sido el mismo de Palestino, no hubiera crecido lo que crecí. Si yo voy a La Paz a hacer eso, con 3.900 metros de altura, 3.800 metros de altura, donde ningún equipo de... No, pero me tocas La Paz, que es una excepción. No, no estábamos hablando de La Paz, Fer. Estábamos hablando de La Paz. Ah, solo de ese partido. Recién estaba hablando de La Paz. Contra Atlético Nacional. Vas a intentar otra cosa. Sí, pero aparte... Solo a la excepción de La Paz, si tú piensas... Allí sí efectivamente puedes ver un Colo Colo muy defensivo. Solo en La Paz. Exacto. Después tú tienes una convicción distinta de la defender. Sí, porque creo de la manera de ganarle a los rivales de otra manera. Vos dijiste que decís lo que sentís siempre. Y decís lo que sentís ahora. Si vos sentís que tenés que clasificar. ¿Por qué no lo decís? No, pero escuchá. No, no, no. Yo sé que tengo que clasificar. Bueno, y decilo. No, pero... No es soberbia eso. Decís, ¿sabés qué? Nosotros con el equipo tenemos... No es por quedar bien. Es porque yo siento que tenemos que ir partido a partido. Pero Marcelo... Yo siento de que primero vino Jim. Si vos tuvieras de técnico es lógico que sea así. No, pero para un minuto, Valde. Es una cosa que lo voy a explicar. Yo el sábado tenía... El viernes tenía mi equipo completo. El viernes a las 6 de la tarde se me cayó Barroso, Paredes y Opaso. Que Opaso ya lo tenía. Es que esto es partido a partido. Es ir viendo cómo recuperan. Es viendo cómo bajamos de la paz. ¿Me entendés? Es viendo cómo llegamos al mar. Exacto. Entonces, ¿qué te crees? A mí no me gustaría agarrar y decir, estamos bárbaros, vamos a ir. Sería una mentira. Yo siento que lo bueno, lo mejor, es no hacerse cargo de este equipo. De los años que no pudieron pasar octavos. Y ir con pie de plomo partido a partido. No tiene nada de malo decir deberíamos clasificar. No tiene nada de malo, como lo dijo Valdivia. Tú lo tienes claro como objetivo, sí, ¿no? Pero yo lo tengo. Pero claro. Pero no es malo. No te van a... No, pero estamos hablando de dos cosas diferentes, Marce. Porque yo te estoy hablando de ir partido a partido. Pero eso está perfecto. Pero se da por descontado de que todos tenemos la ilusión de que este año poder pasar y romper con esos diez años de maleficio. Pero ¿te crees que no somos seres humanos? ¿Qué te crees que yo no? No, pero más bien yo sé que lo sentí. Lo digo, lo último a decirlo. Pero eso ya se da por descontado, que yo tengo la ilusión, como toda la gente de Colo-Colo, como todos los jugadores. Vos tenés que verle la cara a los jugadores cuando vamos a entrenar y uno les tira un ítem así, de Atlético Nacional, hacen todo así. ¿Me entendés? Que vos decís... Pero, ¿estás enchufado? Pablo, pregunta. Me seguí, entonces, obvio que yo tengo la ilusión... Pablo. Y no hay nada más lindo que me pasara de pasar octavo de final, yendo partido a partido. Javier, me está levantando. Pero no quiero dejar pasar lo de la intensidad. ¿Qué es la intensidad en el fútbol? Jugar a un ritmo suficiente como para someter al rival, incomodarlo y tener la posibilidad de recuperar antes la pelota. Perfecto. ¿En dónde? ¿En qué parte del campo? Depende del rival y depende del contexto. Por eso es que yo hago la diferencia del campeonato nacional e internacional. Pero pará, pero pará, Dante. Entonces, nosotros, con esa... Describiste la intensidad en el fútbol. Con lo que vos acabás de decir. Nosotros fuimos uno de los equipos más intensos en todo el campeonato porque siempre recuperamos la pelota donde nosotros queríamos de forma intensa. Y te vuelvo a repetir, que somos el equipo... No, el equipo. Miento. No dije que somos el equipo. No. Nosotros recuperamos muchas más veces la pelota en campo rival que en nuestro campo. Y no lo... Es la cuarta vez que lo digo. ¿Por qué? Porque no le dan bola a eso. Ya, pero puedo interrumpirte ahí. Nosotros perdemos y presionamos. ¿Puedo interrumpirte ahí, Pablo? Nos saltan de la primera presión, pasamos la línea de la pelota. Está bien. A partir de ahí, yo creo que el fútbol chileno... Es verdad que por ahí a la U o a Colo Colo no lo atacan mucho, pero sí cuando te atacan, te hacen daño. Porque saben que tienen esas tres, cuatro posibilidades de atacarte y hacerte daño. ¿Cómo te lo puedo explicar? O porque no se saben defender. Nosotros. Claro, claro. No, no, no. Nosotros. Porque nosotros. Vamos, vamos, vamos. Estamos más preocupados de atacar. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué la contra se toma como... No, yo no... Como algo negativo. De forma negativa. No, yo no la tomo negativa. No, no, no digo... Yo no la tomo negativa. Pero digo, de repente, cuando uno habla de contra... No, ahora mí no es negativo. Tampoco. Todos los grandes equipos, los mejores equipos del mundo, la mayoría de los goles los hacen de contra. Cuando recuperan sale rápido. Sí, establecían rápida. El Barcelona, con tal Barcelona de Guardiola. El Barcelona de Guardiola te mandaba... Pero yo era el 3-4, Pablo. ¿Cómo? No era tan retrocedida la recuperación. Mirá los partidos. Mirá los partidos. Mirá ayer... Es que te estoy diciendo... Pero mirá ayer los partidos. Y la recuperación que tiene Barcelona es de tres cuartos arriba. Le queda muy poco espacio para... Y ahí es donde aplica... ¿Pero vos viste ayer Chelsea-Barcelona? Sí, por supuesto. ¿Lo viste? Sí. ¿Dónde recuperaba la pelota el Barcelona? La mayoría de los que ibas pasan la mitad de la cancha para recuperar. No, no. La mayoría no. Claro, depende de partidos. En Europa, sobre todo. ¿Ves, Pablo? En la Liga, en la Vuelta de Distrito. No hay mejor felicidad, primero, que tener el reconocimiento de estos jugadores. Y segundo, ver plasmado el domingo lo que uno planteó en la semana. Y gracias a Dios, cuando perdimos, cuando empatamos o cuando ganamos, vi siempre las cosas que habíamos trabajado en la semana. Eso para mí es lo que a mí me hace feliz. Yo planteo el partido de que un ejemplo doy, que no es real, ¿no? Pero te doy un ejemplo, no sé. Vamos a jugar con equipo X. Y le vamos a ganar a este equipo robando la pelota en este lugar de la cancha y dando el primer pase, apenas robo, para adelante. Para eliminar a seis contrarios porque nos presiona. Y hacer los goles de esa manera. No, claro. Esa es tu mayor felicidad como tú. Pero es que a eso es lo que tú... Pero tendrías que sacar la pared de ahí. No, está loco. No, pared de Valdivia. No, pared de Valdivia. Pared de Valdivia. ¿Por qué no? Valdivia atrás. Entonces, Valdivia... Pueden convivir. No, no es que pueden convivir. Es que lo pueden hacer fantásticamente. A nivel local, a nivel internacional, no estoy tan convencido. No, eso para mí, lo que acabo de decir para mí, es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque creo que con la calidad que tienen, con la categoría que tienen, presumir de que por ahí a nivel internacional paredes estando un gol de ser el máximo goleador internacional en las Copas Libertadores, me parece que ese comentario no es justo. No, no, pero yo lo digo porque... No, no, déjame terminar. Déjame terminar. ¿Por qué te lo digo? Porque te estás poniendo por ahí el paraguas antes de que llueva. Dejá que pase. Dejá que juegue en la Copa Libertadores porque los últimos goles de Colo Colo en Copa Libertadores se hizo paredes. Sí, no, no. No, no, espera. Uno de los mejores jugadores internacionales en la selección chilena en los últimos partidos fue Valdivia. Me gustó mucho lo que hizo. Bueno, entonces el comentario ese de que a nivel local, porque muchas veces yo escucho que dicen... No, porque usted me dice que Valdivia tiene que jugar. También. Tiene que jugar Valdivia, tiene que jugar paredes. No todos los partidos. No, no, yo estoy viendo el ideal. Yo sé que en algún momento... No, es que no puede haber ideal en un equipo... Pero no puede haber ideal que ellos estén disponibles y efectivamente se lo ocupe. Yo me imagino... No, pueden estar... Yo me refiero a eso. Vamos a La Paz. A lo mejor que los tres... O no juegan ninguno de los tres. Por lo mismo te lo digo. Es que... Pero entonces... Si fueran de tanta categoría y a nivel internacional, uno creería que deberían jugar igual. Pero es que la tienen la categoría. Y después está en mí elegir para qué partidos. ¿Sirven más o sirven menos? Es así. Es que digamos la misma conclusión entonces. No. Por eso digo que no fue una falta de respeto a lo que yo decía de ellos. No, pero vos crees... Sí, porque vos decís a nivel internacional como si en el plan internacional no hayan rendido. Y rindieron y está muy demostrado que rindieron los tres. El Pájaro tuvo 13 años en Italia. Me parece que son los mejores jugadores del medio chileno también. Estoy de acuerdo. Valdivia acaba de ser uno de los mejores en la selección. El partido que jugó en casa... Valdivia mejoró mucho. Pero siento que rodeados de otra manera. No, pero pará, pará. Pero pará. Pero rindió. Rindió. ¿Vale? Y el tanque es el goleador de las últimas Copas Libertadores de Colo Colo. ¿Por qué no puedes disponer de ellos a un partido como... No, pero pará. Porque después queda en mí. Pero no, si eso lo tengo súper claro. Porque si yo quiero ir a La Paz a jugar con... Un ejemplo te doy. Porque quiero tener mucha velocidad arriba. Jugar es con los pasos arriba. Y no es que dejen a nivel internacional y no sirven. No, porque es una elección mía. Y lo acabo de decir antes. Que en La Paz seguramente los tiraré a los tres arriba. Que se cansen 50 minutos, 70 minutos, hasta que le agarre el ahogo. Los quitaré a los tres y pondré tres frescos para que sigan corriendo. Para estar bien paradito atrás y salir. Sí, la verdad que... Que venía arrastrando unos dolores en la espalda. Lo iba manejando Julio. Pero llega un momento que ya cuando no te deja descansar. Hay que ponerle un corte definitivo a eso. Entonces el tratamiento que le iban a hacer implicaba mínimo 15 días. Entonces había que valorar si se perdía Atlético Nacional o si llegaba mal a La Paz. Entonces bueno, decidimos junto con él que era ahora el momento para después aprovechar el parate. O sea, podría llegar a jugar con La Paz. O sea, con Bolívar en La Paz. Esa es la idea. Dos semanas que es... A ver, no es complicado lo que tiene. Es una discopatía que le está... Un disco le está apretando un nervio. Entonces con el tratamiento que le hicieron eso libera. Pero a partir de ahí hay que ir de a poquito. Bloqueo facetario habrá sido, ¿no? Exacto. Bloqueo facetario. Entonces... Y...